Con la participación de los presidentes de México, Chile, Perú y Colombia, se dio inicio a la instalación de la octava cumbre de la Alianza del Pacífico en Cartagena. Pasados un poco más de dos años y medio de trabajo, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la Alianza del Pacífico encendió el motor del desarrollo y la prosperidad en América Latina. Al destacar que la Alianza del Pacífico tiene hoy 25 estados observadores en cuatro continentes, el presidente Santos anunció la firma de la declaración sobre la decisión de Costa Rica de adherir al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. Y qué alegría, mi querida Laura, presidenta de Costa Rica, saber que avanzamos en esa dirección, sabemos el corazón que usted le ha puesto a este proceso y por eso nos alegra muchísimo la decisión que estamos tomando el día de hoy. Deja usted a su pueblo antes de concluir su mandato grandes perspectivas y un legado muy positivo y poniéndolo en el camino de esta alianza donde estoy seguro crecerá la prosperidad y las oportunidades para su país. Chile, Colombia, México y Perú son mucho más que socios comerciales dinámicos e inteligentes, son amigos confiables con los que compartimos inquietudes, metas e ideales y con los que sin exclusión de otros podemos unirnos para impulsar aún más el desarrollo para nuestros pueblos. El presidente Santos anunció también la firma de un acuerdo comercial entre los países integrantes de la Alianza del Pacífico, el cual establece la eliminación de aranceles para el 92% de los productos que comercian entre sí dichos países.